Este domingo 12 de julio a las 9 de la mañana se reunieron unos 80 ciclistas en el campo ferial de Pedregoso en la competición de Mountain Bike Amateur. Hay 7 categorías, hay Elite, hay Master A, B, C, Open, Recreativa y la Femenina. Sí, la premiación se premiarán los 3 primeros lugares de cada categoría. En la Recreativa no se premiarán los lugares, pero sí hay rifas aparte para ellos. Además tenemos premios para todos en general y cuando termina la competencia tienen derecho a refrigerio los competidores. Las categorías de esta cuarta etapa fueron Elite, Master A, B y C, el Open y la Recreativa Femenina. Los 3 primeros lugares serían los que se llevarán las premiaciones. Muchos de los que llegaron son ya conocidos por participar en más competiciones de ciclismo en el cantón y fuera de él. Bueno, ya esta es la cuarta etapa de este torneo y practico entre semana, unas dos veces, tres veces por semana, pero sí es una muy bonita experiencia. Este torneo ha sido muy lindo, ha llamado a mucha gente, muchos ciclistas. La verdad que han preparado todo muy bien, los organizadores los felicito porque ha sido muy bonito. No, hace poco, sí. ¿Y entrenas? ¿Siempre te has dedicado al ciclismo? ¿Por qué te gusta? Sí, a veces, pero hasta ahorita ya lo vengo cogiendo. Bueno, tengo como unos siete años, ocho años de estar en esto. Bueno, sí, participo en todo aquí a nivel de Pérez Celedón y también a nivel nacional, ahí andar uno por todos lados divirtiéndose, esto que es muy bonito y muy sano. Las familias se reunieron para acompañar a los deportistas y hacerse presentes como apoyo definitivo de los ciclistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!